Bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Viva. Yo soy María José Díaz y para esta ocasión nuevamente estoy de lo más feliz acompañada de un hermano que nos trae un mensaje muy especial e importante para nosotros en este mes del Santísimo Rosario, donde el protagonista como siempre es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Wilson, bienvenido. Gracias María José, un gusto saludarla, un saludo fraterno de paz y bien para usted y para todos los que nos ven y nos escuchan por su Yapa Medios y sus distintas plataformas. Gracias por estar con nosotros, estamos en el mes del Santo Rosario, pero también es el mes de las misiones, así que vamos a estar compartiendo justo ahora una serie de temas relacionadas con la misión de la iglesia y la misión donde estamos todos los bautizados, así que nadie se escapa. Gracias, quédese con nosotros, acompáñenos hasta el final. Así es, esa misión que todos tenemos como embajadores de la evangelización. Así que les invito a que nos acompañen a orar, a orar en este momento para ofrecerlo a nuestro Señor. Señor bendito, a esta hora, en este momento preciso, queremos pedirte que tomes tú el control de nuestra mente, de nuestros corazones y sobre todo de nuestro predicador, quien ha preparado este mensaje que sirva de enriquecimiento para nosotros, Señor. Permítenos que esa semilla que se siembre a través de este mensaje de fruto, de fruto en abundancia. Permítenos, Señor, no distraernos, poner toda la atención que amerita para poder atender a este llamado que vamos a recibir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora sí, hermano, estamos más que listos para escucharle. Gracias, María José, y bienvenidos nuevamente a usted que nos ve y nos escucha por este canal, por su Yapa Medios y sus distintas plataformas. El mes de octubre es un mes dedicado al Santísimo Rosario, con motivo de que en octubre, el 7 de octubre, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Pero también el mes de octubre es un mes dedicado a la misión, a las misiones y a los misioneros también. Y es un mes donde la iglesia, o todos como iglesia, dedicamos este espacio para meditar en la misión de la iglesia. Y quizás sea porque, desde hace mucho tiempo, la iglesia en este mes celebra la Jornada Mundial de las Misiones, conocida como el Domum, o el Domingo Mundial de las Misiones. Un domingo donde, dentro de nuestra liturgia, se celebra el antepenúltimo domingo, el Domingo Mundial de las Misiones. Pero durante todo el mes hay una reflexión importante sobre el tema de la misión de la iglesia, la misión de todos nosotros, los bautizados. Pero también hay un antecedente histórico que quizás también nos dé luces para entender por qué el mes de octubre es un mes dedicado a las misiones. Debemos de saber de que fue en un mes de octubre, muy puntualmente, el 12 de octubre de 1492, cuando se descubrió el continente americano. Y ese antecedente histórico trajo mucha misión de parte de la iglesia desde Europa. Desde Europa venían misioneros franciscanos, venían misioneros jesuitas, y posteriormente otras órdenes religiosas como los carmelitas, como los mercedarios que vinieron a esta tierra de misión para evangelizar. De ahí la razón por qué en este mes de octubre, aparte de ser un mes dedicado al rezo del Santísimo Rosario, también es un mes dedicado a la misión de la iglesia. Es un mes donde también recordamos a muchos misioneros, muchos santos misioneros, que han brillado por esa dimensión misionera dentro de su espiritualidad. Empezando, por ejemplo, el 1 de octubre, con la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresita. Ella es la patrona de las misiones, y que, curiosamente, Santa Teresa de Jesús, del Niño Jesús, o Santa Teresita, es patrona de las misiones, pero sin haber salido de su convento. Bueno, interesante, ya vamos a estar ampliando un poco más de eso. Santa Teresita fue una religiosa carmelita, de vida muy contemplativa y de clausura. Es decir, ella estaba llevando su espiritualidad en su convento, encerrada en su convento con mucha oración, con mucha contemplación. Ella falleció a los 24 años, como nos va a decir su historia, pero sin salir del convento, fue designada como patrona de las misiones. Junto con San Francisco Javier, que él sí, él salió de su tierra, él salió a otros ambientes, hasta llegar a Japón y a la India de misión. Entonces vemos dos caras o dos personajes. Vemos a Santa Teresita como patrona de las misiones, sin haber salido de su convento. Y por el otro lado, vemos a San Francisco Javier, también patrono de las misiones, saliendo de su propia tierra. La misión, queridos hermanos y hermanas, tiene entonces estas dos caras. La primera cara es la contemplación y la segunda cara es la acción. De tal forma de que no puede haber misión de la iglesia, no puede haber misión de los bautizados, si no hay contemplación y si no hay tampoco acción. Si solo hay acción, pero no hay contemplación, nuestra misión no va a tener frutos. Si hay contemplación, pero no hay acción, tampoco puede dar fruto. Este mes de octubre, entonces, es un mes donde meditamos precisamente en eso y nos fortalecemos también en eso, en la contemplación y en la acción. De tal forma de que el Espíritu Santo vaya fortaleciendo en nosotros ese espíritu misionero, pero con esas dos caras, la contemplación, como nos enseñó la Santa Teresa del Niño Jesús y como también nos enseña la acción San Francisco Javier. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho alguna pregunta o esta pregunta alguna vez. ¿Para qué nos llama Jesús? Sabemos de que el Señor a todos nosotros nos llama, pero puntualmente, si nos preguntaran, ¿para qué te llamó Jesús? o ¿para qué nos llama Jesús? ¿Qué responderíamos? Precisamente hoy estaremos compartiendo tres elementos que nos ayudan a responder precisamente esa pregunta. Y nos vamos a centrar en el Evangelio de San Marcos, ya que el Evangelio de Marcos nos da esas tres respuestas o esos tres elementos que nos ayudan a responder precisamente esa pregunta. ¿Para qué me llamó a mí el Señor Jesús? ¿Para qué llamó a María José? ¿Para qué llamó a su servidor, querido hermano Wilson Cruz? ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué nos llamó a todos nosotros? ¿Para qué llamó a los laicos? ¿Para qué llamó a los clérigos? ¿Para qué llamó a los religiosos? Ciertamente, en cada vocación hay una tarea muy puntual, pero hay elementos generales donde todos somos llamados a hacer lo mismo. El primer elemento que quiero compartir con ustedes precisamente, y que da respuesta a esta interesante pregunta, ¿para qué nos llama Jesús? lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Jesús va por la orilla del mar de Galilea y se encuentra a dos pescadores. Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Y dice el Evangelio así, En aquel tiempo, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Palabra del Señor. La primera respuesta a la pregunta, ¿para qué me llama el Señor Jesús? La encontramos precisamente en este texto. Me llama en primer lugar, y lo voy a repetir, me llama en primer lugar, antes de cualquier cosa, antes de cualquier otra cosa, en primer lugar, a usted lo llama y a mí me llama para que le sigamos. Jesús, dice el Evangelio, les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. De tal forma, hermanos, que la primera respuesta a la pregunta, ¿para qué me llama Jesús? es en este elemento. Jesús me llama puntualmente para que le siga. Antes de cualquier otra cosa, Jesús me llama para que le siga. El seguimiento de Jesús implica, en primer lugar, escuchar su voz. No voy a seguirlo si antes no he escuchado su voz. De ahí la importancia de escuchar su palabra. De ahí la importancia de meditar en su palabra. De ahí la importancia de dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros, que penetre como espada de doble filo en nuestro corazón y toque hasta lo más profundo de su ser. En esa forma, en cuanto yo escucho su voz, voy a poder seguirlo. Voy a poder seguir sus pasos. Voy a poder seguir sus huellas. Saber seguirlo o seguirlo implica también, hermanos, una renuncia. Y ahí es cuando la cosa como no nos gusta mucho. Ahí es cuando de repente la situación como que no nos agrada. Porque nos cuesta mucho renunciar a muchas cosas. Nos cuesta mucho dejar muchas cosas. Sobre todo cuando estas cosas han encontrado nido en nosotros y que de repente no son de provecho. Pero como han encontrado nido, nos cuesta renunciar a ellas o nos cuesta dejarlas. Si queremos seguir al Señor, si hemos escuchado su voz, esa voz que nos dice, sígueme. Y yo quiero seguirlo. Yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero seguir sus huellas. Debo escuchar su voz, pero también debo aprender a renunciar, a dejar muchas cosas. Y aquí es de pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿qué cosas son las que me impiden seguirte? ¿Qué cosas, Señor, son las que me impiden seguir tus pasos, seguir tus huellas? Y el Señor responderá en aquellas cosas que han creado barrera en medio de nosotros y que nos impiden seguir al Señor. Simón y Andrés dice el Evangelio que dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesús. Siempre en el seguimiento del Señor Jesús habrá que dejar algo. Siempre hay que dejar algo. Siempre hay que renunciar a algo. Pero ahí es donde nos cuesta hacerlo. Ir detrás del Señor Jesús implica dejar que Él vaya adelante. Y este elemento, esta idea también es muy interesante porque hay muchos que se dicen cristianos, pero quieren ir delante del Señor Jesús. Y si es posible decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Le piden muchas cosas al Señor Jesús, cosas que de repente no son de bien, no son de provecho, pero como ellos quieren ir delante del Señor Jesús, quieren que el Señor haga su voluntad. Y el que sigue al Señor Jesús es aquel que deja que el Señor Jesús haga su propia voluntad y no la voluntad de nosotros. Ese es el que sigue al Señor Jesús. El otro elemento que responde a la pregunta ¿para qué me llama el Señor Jesús? lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, como ya decíamos, esta vez en el capítulo 3, versículo 14. Ya compartíamos la primera respuesta, ¿para qué me llama Jesús? Y decíamos que puntualmente el Señor Jesús me llama para que lo siga. La segunda respuesta o el segundo elemento lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 14. Segundo elemento, ¿para qué me llama también el Señor Jesús? Lo vamos a leer desde el versículo 13. En aquel tiempo, dice el Evangelio, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Así entonces, instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Segundo elemento, que nos ayuda a responder a la pregunta ¿para qué me llama el Señor Jesús? Aparte de que me llama para seguirlo, el Evangelio de San Marcos también nos dice que nos llama para que estemos con Él. Él los llamó, le dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con Él. ¿Para qué me llama entonces el Señor Jesús? Me llama para seguirlo, pero me llama también puntualmente para que yo, para que usted, para que María José, para que todos nosotros estemos con Él. Jesús no quiere, hermanos, nos quiere a su lado en todo tiempo. Jesús no nos quiere ocasionalmente. Jesús no quiere tratar con nosotros a distancia. Jesús no quiere tratar con nosotros de vez en cuando. Jesús no nos quiere así. Jesús quiere una relación con nosotros a tiempo completo y de intimidad. De tal forma de que hay que seguir al Señor Jesús como primer elemento, pero también seguirlo para estar con Él. No quiere con nosotros una relación a distancia, como ya decíamos. Jesús no quiere con nosotros tratar de lejos. Jesús no está años luz de nosotros. Cuando nosotros rezamos en el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, no estamos diciendo que Dios esté años luz de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos diciendo, Padre que estás en la gloria, Padre que estás lleno de majestad. Pero sabemos de qué? Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está con nosotros. Y de manera espiritual está también con nosotros cuando oramos y cuando tenemos una vida muy contemplativa, muy orientada a Dios cuando nuestro corazón y cuando nuestros pensamientos se orientan a Él. Dios no quiere entonces, hermanos, que estemos de lejos. Dios quiere que estemos en intimidad permanente con Él. Y solo los enamorados, y lo repito, solo los enamorados son los que van a aprender y a disfrutar estar con el amado. Solo los enamorados. Aquel que no esté enamorado del Señor Jesús, aquella que no esté enamorada del Señor Jesús, le va a costar compartir o estar con el Señor Jesús. Se va a conformar solamente con seguirlo, pero le va a costar trabajo estar con Él. Porque solo los enamorados y las enamoradas aprenden a disfrutar estar con el Señor Jesús. En una hora santa, por ejemplo, en una oración contemplativa, por ejemplo, esos espacios son los que nos permiten estar con el Señor, estar con el amado. Pidámosle al Señor que nos enamore más, para que podamos también aprender y disfrutar estar con Él. Pero el tercer elemento que ya les decíamos, nos ayuda a responder a la pregunta, ¿para qué nos llama Jesús? Lo encontramos igualmente en el Evangelio de San Marcos, en el mismo texto que acabamos de compartir. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Ya decíamos que el Señor Jesús nos llama para seguirlo, como número uno, y como número dos, el Señor Jesús nos llama para estar con Él. Y el tercer elemento lo encontramos en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 14, que lo vamos a volver a compartir. En aquel tiempo, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Así instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. El tercer elemento que encontramos como respuesta a la pregunta, ¿para qué me llama el Señor Jesús? Es porque Él quiere enviarme, porque Él quiere enviarme a predicar su buena noticia, su buena nueva. El Señor Jesús entonces nos llama para seguirlo, nos llama para estar con Él, pero una vez, siguiéndolo y estando con Él, el Señor nos envía a dar testimonio de su verdad. Y ese es el tercer elemento, mis hermanos. Jesús no quiere admiradores. Y lo voy a volver a repetir. Jesús no quiere admiradores porque tiene muchos. Jesús no quiere fans porque tiene muchos, tiene demasiados. Jesús lo que quiere son hermanos que aprendan a seguirlo, aprendan a estar con Él y se dejen enviar por amor al reino. Y ese es el tercer elemento. Y solo los valientes y enamorados son los que hacen esta voluntad de Dios. Jesús necesita hombres y mujeres que, por amor al reino, den testimonio de su verdad. Y debemos saber que cuando nosotros mencionamos la palabra reino, no nos estamos refiriendo a un lugar geográfico, no nos estamos refiriendo a coordenadas, no estamos diciendo allá por el norte, allá por el sur, allá por oriente o por occidente. No. Cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo a Cristo mismo. Cristo, entonces, es el reino del Padre, sabiendo de que el reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios es estar junto con su Hijo amado, es estar delante de Dios. Ese es el reino de Dios. Y Jesús, entonces, nos llama para seguirlo, nos llama para estar con Él, pero también para enviarnos a dar testimonio de su verdad, a dar testimonio de estas buenas nuevas, que anuncien las maravillas de Dios, que anuncien la salvación de Dios para todos los hombres y mujeres sin exclusión. Y no solo de viva voz, como de repente lo estamos haciendo en este espacio de palabra viva y en meditación, sino que con el testimonio de vida podamos dar precisamente testimonio, podamos ser testigos de esta verdad, ya que el testimonio es el que más arrastra. Quizás las palabras con mucha retórica y con ayuda del Espíritu Santo convenzan, pero lo que arrastra ciertamente es nuestro testimonio de vida. Hoy en esta palabra viva, querido hermano y querida hermana, le hemos dicho que el Señor a usted la ha llamado, Jesús a usted lo ha llamado para tres cosas puntuales en particular. Y espero que no se le vayan a olvidar y si tiene una libreta por ahí lo pueda anotar. Jesús a usted lo ha llamado y a usted la ha llamado para tres cosas muy puntuales. Para seguirlo, para estar con Él y para enviarlo a predicar. En primer lugar, con su propio testimonio de vida, allí en el espacio o en el ambiente donde usted se mueve. En su casa, en su barrio, colonia, en su residencial, en su espacio de trabajo o en su ambiente de estudio allí, dar testimonio de la verdad del Señor Jesús, del amor del Señor Jesús en su vida. Dios le bendiga y que nuestra Madre María, bajo la vocación del Santísimo Rosario, lo acompañe y le bendiga siempre. Bendiciones, paz y bien. Este mensaje, hermano, me cuestiona en mi interior quién no quiere estar perdidamente enamorado de Jesús, quién no quiere a través de su vida atraer más personas, atraer más personas que, como bien usted lo ha dicho, con nuestra vivencia personal, con nuestro testimonio, digamos, Jesucristo resucitado vive en mí. Y realmente yo sé y conozco de muchos cristianos que desean, buscan en sus comunidades, en sus iglesias y a través también de estos mensajes que gracias a su yapa medio se llega a, se masifica a muchas personas, ese cuestionamiento de desear eso para nuestras vidas y a través de este mensaje, qué importante, qué maravilloso. Y por eso les invito, como les hemos invitado en todas las emisiones de Meditación en Palabra Viva, esta ricura de este mensaje lo podemos encontrar nuevamente en todas las plataformas de su yapa medios. Nosotros podemos encontrarlo en Facebook y mandárselo a nuestra comunidad, en nuestro grupo de WhatsApp y que todas las personas a través de este mensaje, en sus cuestionamientos internos puedan hallar respuestas y reconocer que somos llamados a seguir a Jesús, estamos llamados a quedarnos con Él y a ser enviados. Gracias hermano Wilson por este mensaje y vamos a concluir como siempre en la mano de María Santísima, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estoy muy contenta, muy agradecida de poder volver a estar aquí con ustedes y nuevamente hermano Wilson, gracias por su tiempo. Un gusto, paz y bien a todos, Dios les bendiga. Les esperamos en próximas emisiones de Palabra Viva. Hasta pronto.